Aquí se van a quedar unos días antes, oye, regresando aquí se van a quedar, eso se llama miopía, pero yo, no se quieren comprar el lente, pues no es culpa niña. Las palabras de Miguel Quintana Palilla tienen respuesta en la voz de Abelardo Vara Rivera, que era expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, no todos comparten la cita que dijo es miopía si no quieren comprar lentes ni modo. Ante ello, Abelardo Vara escribió en exclusiva un WhatsApp para Cancún Channel y dice Miguel, a quien admiro y quiero, creo que está perdiendo el piso. Llegó a Quintana Roo igual que algunos de nosotros, sin dinero o con muy poco, pero con ganas de triunfar y sus parques están muy bien hechos. Fueron exitosos gracias a la hotelería, a la gran cantidad de turistas, es muy exitoso en sus negocios, pero en mi opinión, lo menos que debe hacer es llamarle miopes a los hoteleros. Está equivocado, se le acabó la humildad con la que llegó. Pero el empresario Abelardo Vara fue más allá y dice en su texto, Ahora quiere desbaratar a Quintana Roo. El mundo ya no le es suficiente para sus ambiciones. Si Mahahual gana un montón de dinero cobrando muellaje y centro comercial. Y yo tengo parques y hoteles, quiero ganar más dinero, no me importa Quintana Roo, me importo yo, eso es lo que dice Abelardo, en relación a Quintana Pal. Estoy muy decepcionado, ¿cómo va con sus ambiciones? Igual y tal vez la hotelería puede dejarle de vender sus parques. Quiero a Quintana Pal, pero está totalmente equivocado en sus ambiciones. Lo que le debería preocupar a los hoteleros es que nosotros, Skyen, siga haciendo hoteles, porque sí somos competencia, porque sí les quitamos clientes. El hotelero fija su postura de no a un home port. Debemos todos trabajar y cuidar a Quintana Roo. No absoluto a muelles de cruceros, home ports o cualquier nombre disfrazado. Los turistas que lleguen a Quintana Roo deben llegar a través de un asiento de avión, hospedarse o en hoteles profesionales. Nada de que disfruten Quintana Roo durmiendo en cabinas de cruceros y menos en plataformas como BRB o similares, que están en la ilegalidad total. Saludos. Eso fue lo que dice Cancún Channel. Y posteriormente concluye su mensaje diciendo, Es mi opinión honesta. Sin duda continuará la rebatinga de intereses hasta que la autoridad competente no entre con reglas claras y precisas y ofrezca un piso parejo para ambas partes. Gracias. 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 Gracias.